Este berraco trancón me tiene desesperado Y yo con bastantes ganas de ruñirme esa arepita Esa que la Yolandita me guarda con tanto esmero Y si no llego ligero se la come otro huevón Y es que la arepa que suda es la que a mi me trasnocha Y en esta berraca trocha no tengo la solución Porque me encuentro varado como le hago yo entender Y dice que si me demoro otro se la va a comer A mi me gusta la arepa Y a mi me gusta la Yolandita esa es tremenda repota Mi mujer no la prepara porque el queso es que la brota Ay que rico esa arepita toda remojadita Pero si no llega rápido mijo se la come otro Es que la cola está larga Y yo aquí bien cabezón estoy súper animado Pensando en pasar montañas pa' llegarle a Yolandita No importa que se derrita con ganas yo no me quedo Para chuparme los dedos y oler ese requesón Y es que la arepa que suda la arepa de esa morocha Esa que a mi me trasnocha está pa' alquilar balcón Ese quesito salado yo no me voy a perder Porque esa tremenda arepa me la tengo que comer A mi me gusta la arepa Pero la arepa que suda Y que no les quede dudas Yo me la voy a lamber La arepa de Yolandita esa es tremenda arepota Mi mujer no la prepara porque el queso es que la brota A mi me gusta la arepa Pero la arepa que suda Y que no les quede duda Yo me la voy a lamber La arepa de Yolandita esa es tremenda arepota Mi mujer no la prepara porque el queso es que la brota Yolandita ya voy a llegar Yolandita ya voy a llegar Mi amor Julio Pulgarín dale por ese requinto papá A mi me encanta la arepa Pero la arepa que suda Y es que no les quede duda Yo me la voy a lamber La arepa de Yolandita esa es tremenda arepota Mi mujer no la prepara porque el queso es que la brota Yo me la voy a lamber Yo me la voy a lamber Ja, 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 ja Gracias por ver el video.